Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, las centrales obreras, el Comité Nacional Departamental de Paro, FECODE y Aducesar realizamos nuevas movilizaciones el pasado miércoles 20 de octubre en las principales ciudades del país, en el caso de Valladopar del departamento del Cesar. En esta ocasión, alzamos la voz para exigirle al gobierno mejores condiciones laborales para los colombianos, entre otras, el trabajo digno en el sector de la salud, pero también para impulsar en el Congreso de la República los proyectos de ley que han sido radicados por el Comité Nacional de Paro. De igual manera, por el cumplimiento de los acuerdos pactados por FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Por esta razón, también aprovechamos para denunciar el incumplimiento en el pago de los salarios a los profesionales de la salud. Los trabajadores de la salud no tienen un trabajo decente, teniendo en cuenta que la mayoría en el sector público están por prestación de servicio y se les deben varios meses de salarios. El campeón de las deudas es el departamento del Cesar, que le adeuda a los trabajadores del INDRE 33 meses de salario, de igual manera a los del Hospital Rosario Pumarejo de López. Asimismo, rechazamos el intento de privatización de Endupar. Estaremos atentos a próximas convocatorias hechas por el Comité Nacional de Paro y, obviamente, por FECODE. Por otra parte, decir que el Ministerio de Educación precisó que solo el 46.9% de los estudiantes de la región Caribe han regresado a clases presenciales, mientras que el agregado nacional se ubica en el 71%. Esto quiere decir que en la costa atlántica hay un deshago de 24.2% frente al avance nacional, siendo a la fecha la región del país con menor índice de estudiantes atendidos de manera presencial. Pero todo esto es porque el Gobierno Nacional encabeza el Ministerio de Educación tiene abandonado a la región Caribe y desde la Ducesar hemos venido insistiendo que muchos estudiantes no han retornado a las aulas de clases porque no saben dónde está la inversión para un regreso seguro y no están dadas las condiciones. La pandemia desnudó las falencias que ha tenido la educación pública, sobre todo en la costa, en el departamento del Cesar. El Gobierno Nacional ha tenido muy relegada y rezagada la región Caribe y ellos son los culpables. La propuesta desde la Ducesar es que durante lo que resta del año se siga combinando la semipresencialidad, la alternancia, para así devolverle la confianza a los niños, niñas y jóvenes, padres de familias, inocentes, y en el próximo año arranquemos con la presencialidad completa 100%, siempre y cuando se den las condiciones y las garantías. Finalmente, decirles que el cronograma del proceso ordinario de traslado, ya el Ente Territorial Cesar expidió la resolución 087-34 del 14 de octubre, donde realiza la convocatoria. De igual manera, el Ente Territorial Valledupar expidió la resolución 2231, donde se realiza la convocatoria, requisitos, y así mismo publicó las vacantes a ofertar. La inscripción para este proceso de docentes y directivos docentes inicia el 16 al 30 de noviembre del 2021. Sobre la resolución del municipio de Valledupar, solicitamos y se modifique en el entendido que el acto administrativo contiene semejante despropósito, como lo es que el requisito para participar, el docente debe haber permanecido como mínimo 10 años de servicio continuo en el establecimiento que se encuentre actualmente. Por eso, hemos solicitado a la Secretaría de Educación que se corría esa resolución en el entendido que el Decreto 520 no establece tal despropósito. Lo que más se establece son como mínimo 3 años. Estaremos atentos a este proceso. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, como ya es de conocimiento público, se desarrolló el pasado 19 y 20 de octubre el encuentro nacional de secretarios de asuntos pedagógicos, de los directores y secretarios educativos de los centros de estudios e investigaciones docentes de nuestras 34 filiales. Se hizo presencialmente en Bogotá. Más de 75 delegados y delegadas. Y por supuesto, más de 200 integrantes de los CEID de todo el país de manera virtual estuvieron en esas deliberaciones. 12 horas de intensa deliberación el primer día en contacto con la comunidad científica, con la comunidad académica, con la Comisión de la Verdad y con las propuestas que surgieron del CEID y por supuesto en el segundo día las propuestas que surgieron de las 34 filiales. El segundo día trabajamos intensamente de 7 a 10 de la mañana, hora en la cual nos integramos a esa gran movilización social en las calles que, entre otras cosas, precisamente salió a rechazar la oscurantista agenda legislativa del gobierno contra la educación que nos pretende dejar en el siglo XVII. Bueno, dentro de los asuntos que queremos destacar en ese encuentro nacional es que se ratifica el papel orientador de los CEID, de la Secretaría de Asuntos Pedóricos en cómo enfrentar la pandemia salvaguardando la vida y la salud y por supuesto la educación en condiciones dignas. Propuestas sustentadas académica, pedórica y científicamente que se reflejaron en documentos en las regionales en las revistas de las filiales y por supuesto en la revista Educación y Cultura más de 50 artículos y más de 3 revistas dedicadas exclusivamente al tema, a la propuesta de emergencia educativa que le hicimos al gobierno y que el gobierno despreció a las investigaciones sobre la situación de la escuela y de la docencia en tiempos de pandemia en Colombia y también en varios lugares en 14 países de América Latina. Es decir, es una riqueza que muestra que el movimiento pedórico también vive en pandemia y que nosotros cumplimos y cumplimos con contribuir a la orientación en esta materia. Entonces, primer asunto a resaltar en nuevas experiencias alternativas pedagógicas repito, círculos pedagógicos proyectos de innovación proyectos de investigación y creo que esto es lo que tenemos que registrar en primer lugar. En segundo lugar me parece muy importante también que el encuentro ratificó pues la condena precisamente lo que acabo de señalar al ejercicio de la necropolítica por parte del régimen que tomó una decisión y es despreciar los criterios de la comunidad científica para el retorno no a clases presenciales. Lo que implica que prefirió presionar presionar el retorno a las clases presenciales sin salvaguardar la ley de la salud en un ejercicio claro de necropolítica que por supuesto nos pone también en el siglo en la edad media en la cual no se en la cual se hace caso omiso a los criterios de la comunidad científica muy grave este punto que queremos señalar sobre el particular muy grave que un país se un régimen proceda a desconocer lo que dice la comunidad científica la comunidad de salud para que universalmente establecer unos criterios para el retorno a las clases presenciales y que el gobierno pues estuvo despreciando entonces ese rechazo que hacemos prioriza los negocios sobre la vida entonces prioriza el ejercicio de la necropolítica el tercer aspecto que vale que queremos señalar es la de es ratificar la decisión del encuentro contra esa agenda legislativa oscurantista que el gobierno que fue derrotada en marco del paro nacional pero que ahora el gobierno vuelve y radica y que tiene el propósito de suprimir la educación pública la escuela pública el magisterio estatal de entregarle los recursos a los a los sectores privados a los sectores privados ajenos a la educación atentando contra la función social de la escuela contra el carácter de la profesión docente contra la libertad de cátedra la autonomía de la democracia y por supuesto además al entregarle los recursos a los operarios privados generar todo lo que ha sido pues este proceso de corrupción entonces digamos que el otro aspecto que queremos señalar es la decisión por parte del encuentro nacional no solamente de rechazar esa agenda legislativa sino de intensificar su actividad no solamente en la movilización social sino aportando los elementos pedagógicos académicos como se hizo en las legislaturas pasadas para que los sectores democráticos y las sectores alternativas en el parlamento contribuyan a hundir este horror y esta oscura agenda legislativa que está hoy en el Congreso de la República nuevamente que ya le hemos explicado en varias ocasiones la otra conclusión es las propuestas que el CEIT de FECOE lleva a la a la a la reunión al encuentro nacional que quiero señalar más o menos unas dos o tres en este caso el primero la primera fortalecer la organización de carácter nacional pedagógica de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación esto significa dar un salto sobre la base de los círculos pedagógicos de las experiencias alternativas de los proyectos de innovación y organizarse en unas redes nacionales que nos permitan trabajar por especialidades por temáticas digamos por niveles educativos inclusión preescolar básica media o por temas tan importantes como la formación o temas como género es decir fortalecer lo que es absolutamente claro para la humanidad y es que el conocimiento es una construcción social y por eso este propósito de fortalecer nacionalmente la organización pedagógica pues está en ese propósito permítanme decir de intensificar el movimiento pedagógico es decir poner en mayor movimiento el movimiento pedagógico estas redes nacionales pues además de atender lo que les es propio desde el punto de vista del conocimiento de lo que es propio y lo que los convoca pues contribuirían también a aportar a la política educativa pública alternativa que ha sido uno de los objetivos de FECODE desde hace mucho tiempo el otro aspecto para nosotros muy importante pues tiene que ver con el tema de la de la de fortalecer la escuela territorio de paz pero en este caso en una línea nueva con la comisión de la verdad que nos permite contribuir a resarcir el fraccionamiento de la comunidad educativa por razones del conflicto interno entonces digamos que allí hay una propuesta muy importante y tercero profundizar el debate que se está desarrollando en el seno de la comisión asesora de enseñanza de historia hacerlo un debate público y de toda la comunidad académica en la intención que ha tenido el régimen de imponer una historia oficial versus la posición nuestra de que no puede haber una historia oficial menos en época en que se requiere la memoria histórica menos en época que ha habido conflicto y se aspira que haya posconflicto y por supuesto para nosotros es una historia nacional lo que implica una diversidad del reconocimiento de la diversidad de las naciones y finalmente otra propuesta que hemos hecho en este encuentro nacional tiene que ver fundamentalmente con el próximo año en agosto en el marco de los 40 años del movimiento pedálico que se impulsó en el congreso de Bucaramanga en 1982 celebrar el movimiento pedálico en el marco del tercer congreso pedálico nacional como proceso digamos que estas son las conclusiones más importantes y por supuesto las que ya noté que provinieron de las regiones pero nosotros el encuentro lo vamos a seguir porque pues no alcanzamos a trabajar todos los aspectos y por eso nos hemos propuesto continuar las sesiones de manera virtual por lo menos con dos sesiones en el año ya sea con reuniones por las filiales a nivel nacional por región y o por regiones y adicionalmente ya por temáticas por especialidades que educación rural que educación de jóvenes adultos que orientación escolar etcétera entonces como se puede ver el movimiento pedagógico en tiempos de pandemia también vive y con ello también le damos un sustento académico pedágico científico como corresponde a esta gran movilización social enorme y pacífica que inclina la balanza a favor del estado social de derecho y que por supuesto va a evitar va a evitar que se prorrogue y se consolide este régimen que solamente ha hecho ha reversado a la nación e intenta llevarla otra vez a tiempos de oscuridad abrazos a todos y todas Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos este es el tema del momento un saludo cordial a todos los maestros del departamento del Cesar y nuestro municipio de Valledupar este saludo de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE de parte de nuestra asociación educadores del Cesar Aducesar y por supuesto de nuestro movimiento el que hoy lideramos renovación magisterial saludar a toda la comunidad en general que se conecta por este importante programa Día do Cesar somos todos compañeros en esta semana anterior pues estuvimos en un encuentro pedagógico sindical en la ciudad de Bogotá convocado por nuestra federación este encuentro se realizó durante dos días estuvieron presentes las 33 filiales de nuestra federación los directores secretarios de asuntos pedagógicos del CEID nacional y departamentales en este encuentro se pudo evidenciar la gran importancia que tiene el proceso de conocimiento cultura pedagogía investigación donde se resaltó nuestra revista educación y cultura y de allí se sacaron unas conclusiones muy importantes para poder avanzar en la defensa de la educación pública y el derecho de los magisterios colombianos de igual manera se pudo reunir los 33 filiales también con su secretario general y donde se miraron y se brindaron muchas herramientas importantes para seguir avanzando en cuanto a estas herramientas tecnológicas científicas pedagógicas y de investigación a aplicar para poder revivir estos movimientos pedagógicos estos círculos pedagógicos que nos van a llevar a este gran congreso pedagógico que debe darse el otro año en la ciudad de Bogotá y debe darse en el mes de agosto se concluyeron importantes temas donde se tuvo en cuenta la escuela como territorio de paz la escuela que hoy defendemos todos los maestros de Colombia porque seguimos impulsando esta apuesta porque queremos que nuestras escuelas sean el escenario de paz para nuestros niños y los maestros y toda una comunidad decirles también que en este avance de tareas por otro lado un descontento total es el que manifiestan los maestros del departamento del Cesar debido a que la secretaría del municipio de Valledupar sacó una circular una resolución la 002231 del 14 de octubre del 2021 por el cual se convoca el proceso ordinario de traslado de docentes para el año 2021 en el municipio de Valledupar doctora Silia Rosa Gutiérrez secretaria de talento humano doctor Iván Bolaño Duarte estamos hoy exigiéndole el cambio la modificación de esta resolución porque los maestros no podemos aceptar estas arbitrariedades de partes de la secretaría de y del municipio de Valledupar estamos hoy en una en las puertas de esta convocatoria de traslado y se nos está exigiendo permanencia de 10 años esto es algo insólito y difícil de entender que secretarías y gobiernos que dicen buscar el bienestar para los maestros hoy impongan estas duras pruebas para los maestros para que puedan trasladarse de un lugar es un derecho y hoy le exigimos que se restablezca porque los maestros nos veremos abocados a ir a instancias nacionales para poder reclamar este derecho si hacen caso mismo nosotros aquí estaremos atentos e informándole a los maestros ante esta problemática que hoy afecta gran parte de los maestros del departamento del cesar muchas gracias compañero decirle que debemos en esta dura apuesta del gobierno seguir defendiendo la educación pública seguir defendiendo la educación de los niños niñas de Colombia pero también seguir defendiendo nuestro derecho el respeto a la vida a la integridad personal y a las escuelas como territorio de paz muchas gracias compañero un fuerte abrazo Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial profesor Luis Edgardo Salazar secretario general de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE hoy queremos que le brinde un saludo muy cordial a ASLU maestro al magisterio del departamento del CESAR hemos concluido un importante aporte pedagógico y queremos saber pues aquí que nos exprese cuánto se cumplió con este objetivo bien primero agradecerles enormemente a ti maestra Milet cadena un saludo fuerte enorme a los compañeros del CESAR y a nuestras maestras que cumplen esa misión la misión de la maestra y el maestro no es otra sino la de ayudar a que los niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida pues complacidos hoy terminamos este primer encuentro nacional de secretarios generales de los sindicatos filiales en un acompañamiento muy valioso de los compañeros maestros del Instituto de Cultura y Comunicación el YECO de la Universidad Nacional el maestro Enrique Rodríguez donde nos hace un recorrido muy rápido puntual y preciso sobre las otras formas de leer las otras formas de escribir y las posibilidades de investigar donde el maestro Julio César Royes Narváez nos hace nos regala un extraordinario conversatorio sobre la comunicación audiovisual la subjetividad y la formación expandida terminamos con unos talleres de mucho humanismo la verdad esta mañana el profesor Carlos Caicedo se refiere con mucha precisión al manejo de las plataformas digitales a la vigilancia de estos escenarios hoy computacionales a los efectos que esto causa en las instituciones educativas en los otros contextos y los otros entornos aprender sin lugar a duda las otras formas de comunicar de decirnos de entendernos de visualizarnos de hacer posible a través de la imagen y la palabra de que se mire lo que hacemos los maestros y las maestras muy a pesar de las dificultades y las complejidades hemos dicho que en muchos sitios del país la única expresión de soberanía nacional la cumple el maestro o la maestra donde nunca llega y llegará el Estado es un escenario de conversa muy interesante un diálogo de saberes que nos permiten hoy otro repensamiento y decir que desde la escuela desde la práctica pedagógica y desde la práctica sindical hoy es posible pensar en construir otros mundos otras opciones de vida la lucha maestras y maestros tiene que ser una lucha académica pedagógica movimiento pedagógico 1982 1984 rastreando la historia en su primer número de la revista educación y cultura nos invitan a construir o hacer los esfuerzos por una nueva opción educativa y eso tiene vigencia y eso es válido todavía el movimiento pedagogía colombiano es un ejemplo de la lucha desde la pedagogía en reivindicar la educación pública planetaria la lucha también tiene que ser la lucha jurídica la acción de la reclamación del conocimiento del derecho y exigir el reconocimiento del mío tiene que ser por esa vía pero también la lucha es con la acción movilizatoria en calle vamos recuperando las confianzas vamos volviéndonos a encontrar en los escenarios naturales la calle el parque la plaza tienen que volver hoy esos escenarios válidos y esos escenarios posibles a través de los cuales podamos hacer respetar los derechos que poco a poco en estos estados de excepción parece que se profundizan en su conculcación pero la lucha es la lucha en la decisión y en la acción política tenemos una posibilidad histórica para hacer poder y construir gobierno en el año que viene finalizar con nuestro saludo a las maestras y maestros entregándoles nuestra gratitud y reconocimiento nuestro abrazo vital y nuestro saludo renovado maestras y maestros del departamento del Cesar que la vida sea con todos nosotros profesor Luis Edgardo muchas gracias y adelante con la lucha si sabemos que el llamado es a a pesar de las diferencias a pesar de las contradicciones tenemos que transitar unidos y fortalecidos transitar en esos caminos de la unidad y sin lugar a duda tenemos que hermanarnos de mil maneras maestras y maestros hermanarnos en la lucha Aducesar vela por la defensa de los docentes un bendecido día a la amable audiencia en especial a los docentes del Magisterio de Valledupar y del Cesar Hoy me permito hacer referencia al encuentro nacional de secretarios de asuntos pedagógicos directores y secretarios ejecutivos de los CEIP FECODE con la asistencia de 34 filiales cuya agenda estuvo compuesta por temas enfocados al fortalecimiento de acciones y tareas que nos compete continuar desarrollando desde cada región jornada jornada presidida por una gama de ilustres conferencistas y panelistas del equipo nacional del CEIP y FECODE entre ellos nuestro director nacional Víctor Cabrera y Miguel Ángel Pardo secretario de asuntos educativos pedagógicos y científicos dentro de los temas desarrollados se hizo referencia a la importancia y necesidad al fortalecimiento de los movimientos sociales y pedagógicos a la política educativa a la agenda legislativa e implementación de los acuerdos así como ajustes al desarrollo del plan de acción y el posesionamiento e importancia de la revista educación y cultura bajo el entendido que es un instrumento o herramienta esencial para el proceso de la enseñanza aprendizaje de la pedagogía educativa como también la propuesta del tercer congreso pedagógico nacional y al cual específicamente paso a referirme puntualmente teniendo en cuenta las realidades políticas y educativas de la vida colombiana en el momento actual se requiera redoblar esfuerzos para llegar a las comunidades educativas y transformar en ellas las concepciones hegemónicas sobre la educación la política educativa y el trabajo pedagógico exige la presencia y el fortalecimiento del movimiento pedagógico las políticas educativas de los organismos financieros internacionales asociados por los gobiernos neoliberales y el ingreso a Colombia de la OCDE arrecian su ofensiva contra la escuela pública han creado dispositivos que se instalan al interior de las instituciones educativas y de las aulas coaccionando la acción hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar